Hace su ingreso el señor presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones. Señoras y señores, muy buenos días. Damos inicio al primer encuentro presidencial con las organizaciones sociales de personas con discapacidad. Acompañan al señor presidente de la república, los señores ministros de los despachos de economía y finanzas, trabajo y promoción del empleo, mujer y poblaciones vulnerables y desarrollo e inclusión social. El señor presidente y la señora vicepresidenta de la comisión de inclusión social y personas con discapacidad del congreso de la república, así como los representantes de las organizaciones sociales de personas con discapacidad. Colectivo 21 Perú, Asociación Buenalía de San Región Callao y Asociación de Desarrollo y Presidimiento Personal. Preside esta mañana. Queridos hermanos y hermanas, compañeros y hermanos, a todos un abrazo enorme, distinguidas ministras, congresistas, ministros de Estado, dirigentes, a estas dignas personas con discapacidad. Yo también soy testigo que en mi aula, en mi comunidad, tengo niños jóvenes con discapacidad. No son discapacitados. Los discapacitados están en otro sitio. Los que no son sensibles a la patria. Las personas tenemos que valorarlas íntegramente. Y las personas merecen el respeto como personas. La limitación física no es impedimento para ejercer una labor, una función laboral. No pueden ser discriminados. Y por eso necesito, señora ministra, un representante de estos hombres y mujeres acá directamente del despacho para el ministerio y para el CONADIS. Vamos a bajar a las regiones. Vamos a bajar a las regiones, no solamente para reunirnos con ellos. Basta de discursos. Basta de reuniones. Tienen que asumir una responsabilidad y tienen que estar ejerciendo la función y sus derechos que les compete. Por eso le hemos hecho llamar. No para la foto. No para esta reunión. Para que ustedes tengan directamente el acceso al trabajo, al trato digno, al respeto. No podemos estar, nuestro pueblo no puede estar más tiempo frustrado. No puede estar dividido. Y menos puede estar discriminado. Vamos a estar en este momento y espero que también hoy que tenemos a un grupo de congresistas, hermanos maestros, asumamos el responsable. Tomen el proyecto y tomen los derechos en el Congreso para que estos hermanos tengan todos los derechos que les competen. Asúmanlo ya. Hay que asumirlo eso. Queridos hermanos, compañeros, cuando nosotros enarbolamos una lucha por un derecho constitucional que fue reclamar los derechos, no solamente de los maestros en el 2017, sino un derecho constitucional que es la educación de nuestro pueblo, como consecuencia de ello tuvimos 11 maestros que hoy en día están en silla de ruedas, producto de una lucha. Y eso la tenemos que revertir. No se sientan menos, queridos hermanos, queridos hermanas y hermanos. No se sientan menos, no se sientan discriminados. Acá estamos asumiendo, primero, no ni siquiera como gobierno, sino como persona. Y las personas tenemos que ser tratados de igual a igual. Tenemos que ser tratados con dignidad. Queridos compañeros, queridos ministros, ustedes saben muy bien de que las personas que no trabajan y asumen una función como servidor público, como funcionario, y no están al lado defendiendo los derechos primero de los trabajadores, no deben estar en esta función. Primero, tenemos que asumir la responsabilidad. ¿De qué sirve tener lleno el bolsillo si tienes vacío el corazón? ¿De qué sirve tener lleno el bolsillo si tienes vacío la cabeza? Por eso creemos importante. Si hay que corregir el CONADIS, la corregiremos. Si hay que corregir alguna cosa, tenemos que corregirla. Y creemos que el CONADIS y este ministerio no solamente esté de pantalla en las provincias y en las regiones. Tienen que empezar a trabajar y reconocer a todas las personas con discapacidad. Pero hay que entender que hoy estamos en este momento de la pandemia. Muchos dicen, este gobierno no está haciendo nada. Este gobierno no tiene ningún logro. Así nos están diciendo. Lo primero que hemos dicho hacer acá es garantizar primero la salud de los peruanos. Y sé que ustedes, muchos de ustedes, ya se han vacunado, ¿o no? Todavía no. Creemos importante. Hoy mismo conversamos con el ministro de Salud para que esto también llegue a todos los rincones del país, para que la vacuna tiene que garantizarse para todos los peruanos. Compañeros, creemos importante decirles que estamos acá frente al país para asumir una responsabilidad sin ninguna discriminación. Pero entiéndanos de que llegando acá a este espacio, lo primero que hemos asumido es garantizar que el COVID ya no arrebate más a nuestros hermanos, ya no lleve más víctimas. Miren cuántos compañeros hermanos hemos perdido, cuántas familias hoy han quedado en la orfandad. Yo quisiera saludar y expresar mi reconocimiento a las familias de cada uno de ustedes, de ese corazón grande que tienen que estar atendiendo a nuestros hermanos. Así somos los hermanos, somos solidarios. Tenemos que entender de que un compañero y un hermano que tiene discapacidad no es un problema solamente de la persona, sino también involucra a la familia, involucra a la comunidad y también tiene que ser atendido, porque esas personas que les atienden a ustedes también merecen ser atendidos. Y por eso hago un llamado a todos los compañeros, a todos los hermanos, para que agendemos de una vez por todas a una asamblea más amplia y que vengan los hermanos de las provincias y de las regiones acá. Para poder conversar, para ver de qué manera nos ordenamos y tienen que tener el espacio suficiente para ver de qué manera, no solamente en la parte legal, sino ya en los espacios del gobierno para que tengan la posibilidad de tener espacios laborales con dignidad. Porque a veces vemos, no, vengan a trabajar, pero la mandan al sótano. Vengan a trabajar, pero la mandan en un rincón. Y a veces lo discriminan, tienen que tener el trato. Porque una cosa es tener un problema de discapacidad, pero tienen ustedes toda la posibilidad de asumir una responsabilidad tal y igual como cualquier otra persona. Compañeros, hermanos, estamos asumiendo y vamos a ver de qué manera también a través del Congreso, a través de nuestros congresistas, asúmanos ya los derechos que les competen a nuestros hermanos, a las personas dignas y que muchas veces tienen problemas de discapacidad. Voy a darles un tiempo para escucharles unos cinco minutos más, que alguien tome la palabra y para tomar nota, porque cuánto quisiéramos escucharlos. El tiempo es limitado, pero creemos importante que a través del ministerio ya nos entendamos. Muchas gracias, queridos hermanos. ¡Vive el Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!